Señora no te acuerdas de mi Todo de nosotros fumamos de colegio Te conocí por lo que llevas ahí Jorás la cangri con tremendo cuerpo Yes, yes Hoy yo me quiero escapar o mi ex Oiga señora Vamos a recordar como hacíamos el sex Yes, yes Hoy yo me quiero escapar o mi ex Oiga señora Vamos a recordar como hacíamos el sex Sex Oh yes Cada noche voy a salir con mi ex La voy a devorar de la cabeza a los pies Churro Tú sabes que soy de persona Yo tengo un culto Pásale la mano pa' que sentas el culto Y pierdas el susto Yo le pregunto Usted que hace lo mismo, soy de adulto Menos mal, menos mal, yo soy un animal Soy el que no entiendo completamente sexual Fácil contigo Pero difícil de igualar En la cama yo no me quito No me tienes que matar Yes, yes Hoy yo me quiero escapar o mi ex Oiga señora Arriesgate Vamos a recordar como hacíamos el sex Sex, yes, yes Hoy yo me quiero escapar o mi ex Oiga señora Arriesgate Arriesgate Vamos a recordar como hacíamos el sex Sex Si yo lo invito es porque yo sé que usted quiere Oiga 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 Menos mal, menos mal, yo soy un animal Soy el que no entiendo completamente sexual Fácil contigo Pero difícil de igualar En la cama yo no me quito No me tienes que matar Yes, yes Hoy yo me quiero escapar o mi ex Oiga señora Arriesgate Vamos a recordar como hacíamos el sex Yes, yes Hoy yo me quiero escapar o mi ex Oiga señora Arriesgate Vamos a recordar como hacíamos el sex Sex De cœur Fácil contigo Nena Ni ruh En la cama yo sismito En la cama yo sismito Yui Yui Nie Gracias por ver el video.